Hola, soy Roberto Zangroniz, soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Cuenca y soy un usuario de la herramienta Altium desde hace unos años. Utilizamos esta herramienta sobre todo para tareas de investigación, también damos soporte en su utilización y para diseños que están relacionados con nuestros proyectos. Aquí me gustaría comentaros una característica que a mí me resulta muy interesante de Altium y que posiblemente nos permita facilitar el trabajo con esta herramienta en algunos aspectos relacionados con el proceso de diseño. Esta herramienta es NetColors. NetColors es una herramienta que está disponible en Altium desde hace ya muchas versiones, si no recuerdo mal, desde el 2009. Aunque sí que la han mejorado sustancialmente, en mi opinión, en la última versión, en la 16. ¿Qué podemos hacer con NetColors? Con NetColors lo que nos permite es colorear, de alguna manera, dar color a ciertas conexiones de nuestro PCD. Desde la versión del 2009 ya tenemos disponible esta posibilidad y, por ejemplo, si nosotros tenemos un diseño sencillo como este que estamos viendo en pantalla, podríamos darle colores a ciertas conexiones. Si nos vamos al panel PCB, elegimos PCB, donde podemos ver, como ya sabéis, todas las líneas de conexión que tenemos en nuestro diseño, podríamos perfectamente elegir alguna de esas líneas. Por ejemplo, la alimentación, esta A3V3, si le damos al botón derecho, podríamos decirle que queremos cambiar el color de esta señal. Dándole aquí nos sale una ventana en donde podemos elegir cualquiera de los colores que están disponibles en Altium. Por ejemplo, vamos a darle a esta, un azul clarito, este mismo. Si le digo que OK, una vez que selecciono en la casilla que está justo a la izquierda de la señal, nos aparecerá con unos cuadritos en ese color seleccionado, marcados todos aquellos pads que están conectados a esta señal. De igual manera, no sé si llegará a verse, pero de igual manera vemos que la línea que tradicionalmente de conexión, en el que tradicionalmente es de un color amarillo, pues también se ha convertido en ese color que hemos seleccionado. De igual manera, pues podríamos cambiar el color de otras líneas, por ejemplo, a GND, podríamos perfectamente decir que queremos cambiar ese color, pues no sea un color verde claro, por ejemplo. De igual manera, seleccionando, nos aparecería. Esto nos permite también eliminar esos colores en el momento que no sea necesario. De esta manera, pues por ejemplo, tendríamos claro, podríamos ver claramente cuáles son las conexiones, los pads que están conectados a las mismas señales. Si tuviésemos en nuestro diseño, pues unos planos de alimentación o de tierra, pues aquí sería sencillo saber dónde tenemos que colocar las vías que luego pasen a esos planos de alimentación. Si, por ejemplo, a esta otra señal que le hemos puesto nombre, también le damos color, pues eso nos permitiría posiblemente, vamos a darle un fucsia, eso nos permitiría fácilmente ver cuáles son los pads que están conectados a esa señal y en el momento en que nos pongamos a convertir esas conexiones en rutas, pues automáticamente tendríamos también la señal en el color correspondiente. Esto es muy útil, creo que puede ser muy interesante para tener una visión de qué está conectado, de qué conexiones hemos hecho, qué tipo de conexiones hemos hecho, etc. Si bien es cierto que esto también podría ser muy interesante en el caso del esquemático, el esquemático de este diseño lo podemos ver aquí, sí, podría ser muy útil en el caso del esquemático, hasta la versión 16, esto había que hacerlo de manera manual. Yo al menos no he encontrado ninguna manera de hacerlo un poco más sencillo. Y esta manera era, por comparar un poco con las nuevas características, esta manera era seleccionar cada una de las conexiones, tendríamos que ir a cambiar el color, por ejemplo la alimentación, creo recordar que la pusimos en un azul clarito, pues tendríamos que ir aquí, cambiar ese azul clarito, decirle que ok, y cambiar a un tamaño un poco más grande para que fuese visualmente más fácil de reconocer esa señal. ¿Cuál es el problema? Pues que tendría que ir seleccionando cada uno de los trazos que conforman esta señal y tendría que ir haciendo este paso. Y lo que también es cierto es que si tengo más hojas de esquemático en donde tengo esta señal conectada, pues tendría que pasar esas hojas y realizar esta operación. Esto como veis es muy complicado interior y tedioso, aunque sí que puede ser una referencia visual muy útil a la hora de revisar los esquemáticos. ¿Qué ofrece la nueva versión de Altium? Bueno, pues la nueva versión de Altium ofrece una característica que nos permite hacer esto de manera manual, voy a darle para atrás para dejar el diseño como estaba, de una manera más automática, perdón, no manual, como lo estamos haciendo ahora, y que además nos permite sincronizar los colores que nosotros pongamos en el esquemático con los colores del PCB. Esto nos aparece, lo tenemos en el menú View, tenemos el Set Net Colors, que también tenemos disponible por defecto en la barra de herramientas, bajo esta pestaña, y aquí podemos elegir los diferentes colores. Así podríamos decir, bueno, pues elijo ese color azul claro que hemos dicho para la alimentación, y seleccionando, aquí está la ventaja que nos ofrece la versión 16, seleccionando la pista correspondiente a esa alimentación, automáticamente, como podéis ver, ha marcado todas y cada una de las conexiones que tenemos a ese señal. De igual manera, podríamos seleccionar el color verde claro, por ejemplo, para la tierra, y por ejemplo, por poner otro ejemplo, vamos a elegir el fucsia para la realimentación de este amplificador operacional. Si nosotros ahora queremos pasar los colores, lo único que tendríamos que hacer, pasar los colores al PCB, lo único que tendríamos que hacer es sincronizar el esquemático con el PCB. Si nosotros intentamos hacer esto, lo que nos dice, nos aparece un mensaje por defecto que nos dice que ha encontrado diferencias, pero que no ha podido trasladarlas al PCB, que revisemos las opciones. ¿Por qué ocurre esto? Pues como ocurre casi siempre en todas las novedades que introduce Altium en sus versiones, por defecto, están desactivadas. Para activarlas, nos tenemos que ir a las opciones del proyecto. Dentro de las opciones del proyecto, nos iríamos a la pestaña de generación eco, y dentro de esa pestaña de generación eco, si bajamos un poquito, encontraremos la generación correspondiente a las modificaciones asociadas a las redes. Dentro de esas modificaciones asociadas a las redes, tenemos los cambios de Net Colors, que por defecto, aparecen como desactivados. Si los activamos, aplicamos el OK y volvemos a realizar la sincronización entre el esquemático y el PCB, ahora sí que nos aparecen diferencias que están relacionadas simplemente con el color, porque la versión que hemos visto de PCB y de esquemático estaba sincronizada perfectamente. Si le digo que valide los cambios, si le digo que ejecute los cambios, automáticamente ha borrado la selección que hicimos anteriormente, y ya me ha asignado automáticamente los mismos colores que seleccioné en el esquemático, los tengo disponibles en el PCB. De esta manera, automáticamente, lo que podemos hacer es matar dos pájaros en un tiro. Podemos tener visualmente una conexión para revisión de las líneas en el esquemático, y podemos actualizar nuestro PCB con esos mismos colores, para también tener esa referencia visual, lo que nos puede facilitar mucho la tarea del rutado de nuestra placa. Si esto es un ejemplo muy sencillo, seguramente os haya servido un poquito para ver la utilidad de esta herramienta y sus diferentes opciones, pero donde realmente puede mostrar más utilizadas herramientas es cuando tenemos diseños más complejos. Por ejemplo, este diseño que muestro aquí, es una placa bastante más compleja, que tiene un microprocesador, un ARM, y que además tiene memoria RAM. De hecho, aquí están marcadas las diferentes líneas, están agrupadas dentro de clases, y cada una de las clases se les ha dado un color, lo cual me permite, en estas dos capas, en la L3 y en la L10, me permite, de una manera muy visual, ver cómo están organizadas las señales. Podemos ver claramente toda esta zona de aquí, estas señales verdes que vemos aquí, corresponderían, si no me equivoco, a las líneas de direccionamiento y a las líneas de control del direccionamiento de la memoria RAM, que de igual manera, si las tenemos organizadas como buses, podemos seleccionarlas, podemos irnos a Display Override, a seleccionar On y Off, para quitar la característica o activarla, si no queremos verla. En este sentido, también se puede desactivar la característica completamente. Podríamos irnos al menú View y podríamos desactivar NetColor. Esto es simplemente una desactivación visual, siguen estando seleccionadas como vemos las señales. Lo que pasa es que visualmente el programa nos las ha quitado para que veamos solo las capas, en este caso que tenemos disponibles. Si volvemos a hacer lo mismo, tenemos la tecla F5 también, como atajo de teclado, o para hacer esta misma operación, las volveríamos a activar. Como veis, esto yo creo que es bastante útil en diseños complejos, como este de aquí. Podemos tener una visión bastante global de por dónde fluyen las señales, si las cosas van bien, van según lo habíamos pensado nosotros en nuestro diseño, o quizá haya que mover algunas señales o el rutado de alguna de las líneas. Todo esto, ya para terminar, es altamente configurable. De hecho, desde las primeras versiones donde apareció NetColors, las preferencias de Altium nos permiten, en la pestaña dentro de PCB, en la pestaña de Inside Color Override, nos permite configurar muchas de estas características. Por ejemplo, podemos cambiar el patrón. Si os fijáis anteriormente, vimos que el patrón era base de cuadros, lo podemos cambiar por otro tipo de patrones. Vamos a aumentar un poquito el zoom aquí, para que veamos cómo el patrón está hecho a base de cuadros, y mediante la configuración podemos coger otro patrón que sea menos llamativo o más llamativo. Por ejemplo, el patrón de las líneas es bastante menos llamativo, si queremos patrones más llamativos o diferenciar diferentes señales, pues podemos aplicar patrones más llamativos. También podemos darle un color sólido, completamente el color que hayamos seleccionado para esas, o eliminar el color independientemente de que estén seleccionadas o estén visibles, podemos eliminar el color y darle más importancia al color que tienen las capas. De igual manera, aquí en esta parte, podemos configurar cómo se va a comportar Altium cuando hagamos zoom alejando. Si queremos, como está por defecto, que domine el color, hemos visto que al hacer zoom, voy a volver otra vez a la configuración antes de salir, y voy a poner algo que me permita ver el color. Si hacemos zoom, vemos cómo al alejarnos cada vez toma más relevancia el color que hayamos puesto nosotros en las diferentes líneas. Esto lo podemos configurar, como bien os estaba diciendo, a través también de las preferencias, dentro de esta última opción, podemos decirle que no resalte el color, sino que resalte más el diseño que hayamos seleccionado, o podemos decirle que cuando nosotros nos alejemos, pues que ignore los colores, y lo que tiene que hacer es mostrarnos simplemente los colores de las diferentes líneas. Bueno, esto es todo, es simplemente, yo creo, una funcionalidad que posiblemente sea desconocida y que os pueda venir bien, espero que así sea. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.